Tecnovial es una presentación de Julio César Lestido y CREATECH Uruguay. Tecnovial es una presentación de Julio César Lestido y CREATECH Uruguay. En lo que tiene que ver con lo que llamamos el viaducto, por donde va a transitar los camiones de carga para llegar al puerto y también por donde va a transitar el tráfico vehicular. Para ver el avance de obra y cómo va a ser esta circulación hablamos con el gerente del área de infraestructura, el ingeniero Darien Martínez. Lo escuchamos. Gracias por ver el video. ¿Cómo viene la obra? La obra viene bastante adelantada, más o menos dentro de lo que está previsto en el cronograma. Es una obra que es muy extensa y que no solamente incluye el puente o el viaducto, como le dicen, sino que también incluye obras dentro del recinto portuario, que son las que en particular nos interesan bastante. Por ejemplo, pavimentaciones internas en áreas de esplanada que fueron ganadas al mar tiempo atrás y que hoy se está pavimentando. También se hicieron, digamos, nuevos rellenos ganando más terrenos al mar, que se van a pavimentar también y que son los que van a constituir el futuro acceso único al puerto de Montevideo. ¿Cómo va a ser la circulación vehicular? La circulación vehicular que, digamos, va a principalmente albergar este viaducto es para sustituir lo que antes era la rambla a nivel, digamos, de planta de suelo. O sea, es la circulación urbana, la parte de camiones de carga y demás, y la idea es que circulen por dentro del recinto portuario, ingresando en el norte, cercano a lo que es la Central Valle, ingresan en todo un área que se ganó al mar, se rellenó y se está generando la pavimentación con todas las instalaciones que requiere para albergar lo que va a ser el futuro acceso único al puerto. La idea es que, digamos, el puerto se racionalice lo más posible en cuanto a sus movimientos, controles de ingreso de camiones de carga. En lo que refiere a esta obra. Y luego, para hacer el hub, están las otras facilidades y las terminales especializadas que el puerto viene generando en sus diversos, digamos, emplazamientos. ¿Está previsto que finalice cuándo, si el cronograma funciona? Bueno, la obra total, total, está previsto del orden de agosto, septiembre del año que viene. Una pregunta. ¿Estás buscando un cerramiento para tu hogar, para tu oficina, para el jardín? También, contactate con Hormigón Oriental. Calidad total en hormigón para toda la vida. Nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a estar compartiendo con ustedes la historia del transporte de carga, la historia de los camiones. Ya volvemos. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery. A medida para los días de hoy. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Howo, Jack y Donfeng. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay. Expertos en repuestos para camiones. ¿Conoces el Volvo FMX? Diseñado para trabajos y cargas pesadas en terrenos difíciles. Supera los desafíos más exigentes, como lo propone cada día el sector forestal. Volvo FMX, tan lejos como quieras llegar. Raveral Transporte y Logística, nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años. Ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. Rapidísimo. Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay, que te arma un parrillero de hormigón en 4 horas, un garage y barbacoa en 4 días y una casa en menos de un mes. Limpio y práctico. Hormigón Oriental. Calidad total. Lubricantes Shell, desarrollado para brindar mayor limpieza, protección y rendimiento de su equipo con la más alta tecnología. Lubricantes Shell, líderes en lubricantes por 14 años consecutivos. Los camiones Ford, Volkswagen Ibicu y Joguo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gómez. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Comenzamos en este bloque diciéndote que calefaccioná tu agarro empresa con la energía del Pellet. Europellet, industria nacional para los uruguayos con calidad certificada internacional. Y ahora vamos a compartir con ustedes rápidamente, en algunos minutos, la historia de los camiones. La historia de los primeros camiones. La compartimos. Hoy abundan las noticias acerca de los nuevos desafíos que enfrentan las marcas de camiones. Camiones a hidrógeno, camiones eléctricos, camiones que se manejan solos y sin ir tan lejos. Nos sorprendemos con los sistemas que permiten una conducción más segura. Pero, ¿y si echamos un vistazo a más de dos siglos? Corría el final del siglo XIX. No, vamos de vuelta. Corría el final del siglo XIX y los carros tirados por caballos eran uno de los medios más utilizados para el transporte de mercancías, pese a sus limitaciones, costo de adquisición y mantenimiento de los animales, carga útil muy limitada, entre otros. Pero todo comienza a cambiar, cuando en 1769, el ingeniero Nicolás Joseph Cugno construye, con la financiación del gobierno de Francia, los primeros camiones de vapor destinados al transporte de cañones. Sin embargo, los camiones a vapor no fueron comunes hasta el 1800. Ey señor, yo lo estaba escuchando, todo muy lindo. Pero, ¿cuándo comienza a fabricarse vehículos más parecidos a los que hoy conocemos? Bueno, en realidad tenemos que adelantarnos a 1886. Ahí aparece un señor llamado Benz, Carl Benz, quien diseñó y construyó un vehículo de tres ruedas, cuya dirección se controlaba mediante un sistema de piñón y cremallera. Contaba con motor monocilíndrico de cuatro tiempos que alcanzaba una velocidad de 40 kilómetros. Y una pregunta, ¿quién es ella? Y ella es alguien muy importante. Ella es Berta Ringer. Bueno, en realidad es una actriz que la representa. Berta estudió todo lo que se permitía estudiar a una mujer en aquellos tiempos y aprendió mecánica junto a su padre en el taller familiar. Con el dinero de su dote y desoyendo los consejos de su familia, financió el proyecto de su esposo, Carl, y se convirtió en socia de su empresa con efectos no oficiales, ya que, en esa época, una mujer no tenía derecho a dirigir un negocio. Es así que, tras años de duro y arduo trabajo, Carl terminó su primer vehículo, un carruaje a motor. Y un año después, otro camión con motor de combustión interna fue construido por Gottlieb Daimler. A partir de un carruaje montado sobre ruedas de madera revestidas de hierro, Daimler sustituye la barra de tiro tradicional de los caballos por un motor que será el encargado de proporcionar la fuerza. El camión estaba equipado con una transmisión por correa con cuatro velocidades, un motor Fénix de dos cilindros y con una capacidad de carga de 1.500 kilos. Y así, la era de los camiones, una nueva categoría de vehículos de transporte acababa de nacer. Y fin. Yo, de nuevo, tengo una pregunta más. Lo que quería saber es cuándo empieza esta carrera de las marcas de camiones. ¿Cuándo entra MAN, Volvo, Scania, por ejemplo? Bueno, prácticamente desde el inicio. El primer camión Scania data de 1902. Se utilizaba para reparto y estaba equipado con motor camper de dos cilindros, 12 caballos. Tenía una capacidad de carga de 1.500 kilos. Es a finales de 1903 que Scania comienza a diseñar y fabricar motores por su cuenta. Algunos años más tarde, en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, se construye el primer camión bajo licencia de la Suiza Sauer, el MAN Sauer. La gama consistía en cuatro camiones de gasolina de 30 a 45 caballos y transmisión por cardán o cadena. En 1918 ya produjeron mil camiones, capacidad que fue aumentando con la gran demanda de la posguerra. En febrero de 1928, en Suecia, la empresa Volvo lanza la primera serie de camiones en Gotemburgo, Suecia. Esta primera versión de la compañía contaba con cuatro cilindros, un motor de 28 caballos y alcanzaba una velocidad de 50 kilómetros. El límite de carga máxima oficial se había fijado en una tonelada y media, aunque a veces se cargaba a más del doble, debido a la robustez que siempre caracterizó a los camiones Volvo. Se fabricaron 500 camiones que se vendieron en seis meses. En los años siguientes, las diferentes marcas comenzaron a trabajar en modelos más avanzados, produciéndose la transmisión hacia el camión moderno, desaparecen las ruedas y frenos de madera, se generalizan frenos neumáticos, de disco, la servoasistencia, el diésel de inyección directa. Es increíble pensar en estos modelos y compararlos a los que actualmente vemos en las rutas de todo el mundo y aquellos que vendrán. Hasta aquí parte de la historia. La que viene, se está escribiendo. ¿Qué te parece? Sí, creo que por hoy estamos. Transportista, acordate que para la limpieza, mantenimiento y ahorro de combustible en tu camión, tenés a Shell Rimula, líder absoluto en lubricantes en el mundo por 14 años consecutivos. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con mucho más material. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. Scania, más de 70 años liderando el transporte en Uruguay, con el respaldo de José María Durán Sociedad Anónima, el dealer independiente más antiguo en el mundo. Shell Rimula es tecnología que protege el motor de tu equipo y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 14 años consecutivos. Ahora sí podés llegar a tu camión Volkswagen cero kilómetro en Leasing Car. Además, tomamos tu usado al mejor precio. Entrega inmediata en todo el país. Leasing Car lo hace posible. En construcción tradicional o en seco, cuente con barraca y ferretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones o apertura de calles. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Calefacciones su hogar o empresa con pellet de madera uruguaya. 100% ecológico, amigable con el medio ambiente, económico, limpio y con mayor poder calorífico. Garantiza Europellet, industria nacional, eficiencia concentrada. ¿Conoces el Volvo FH? Diseñado para transporte de mediana y larga distancia. Diagnóstico computarizado. Para más rendimiento, menor costo operativo y mayor economía de combustible. Volvo FH. Tan lejos como quieras llegar. 3.000 metros cuadrados de tecnología con soluciones integrales. Metalúrgica Alfonso y Jerwin Williams con su línea Yortrack dejan nueva tu unidad con garantía total. Jerwin Williams y Metalúrgica Alfonso recuperan tu camión. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Howo, Jacques y Donfeng. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Y como siempre les recordamos, en el este, en Guasubirá Nuevo, ustedes tienen a Lido Azul, barraca y ferretería con todo para el hogar y también para la empresa. El salido azul está en Guasubirá Nuevo. Y ahora de Guasubirá Nuevo nos vamos a Salto, porque ahí tenemos a nuestro amigo y compañero de trabajo, José Leiguas. Si abrieron las fronteras, ¿qué pasa con el transporte de carga? ¿Qué pasa con el turismo? Lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Nos encontramos en el Puente Internacional Salto Grande, porque hoy quedan habilitados los pasos fronterizos en el territorio de Uruguay. En este momento se está viendo mucho transporte de carga, muchos camiones pasando en el paso frontera, pero no se ven vehículos más chicos, utilitarios o autos, de aquellos argentinos que tienen residencia en Uruguay. Y esto es porque recién hoy quedaron habilitados los papeles, los trámites a través de internet, a través de online, para que los argentinos comiencen a llenar esta documentación. Aparte también tienen que certificar su propiedad con un escribano en Uruguay, luego lo tienen que hacer con un escribano en Argentina, luego de ahí pasa a Salud Pública de Argentina, de Salud Pública pasa a lo que es turismo de Argentina y también de ahí pasa a migraciones y nuevamente la documentación vuelve a Uruguay y sigue otros pasos que se prevén de que va a demorar todo esto un par de días, quizás unos seis días. Es por eso que estamos viendo transporte de carga y no a vehículos más chicos pasando por el paso fronterizo que une a la ciudad de Salto con la de Concordia. Miren, en realidad salió una circular de la República Oriental del Uruguay, la 171 de este año, del 2021, en la que paso a paso y de manera paulatina el gobierno de la República Oriental del Uruguay ha permitido que aquellos extranjeros con bienes inmuebles en la República Oriental del Uruguay pudieran solicitar a través de la página de migración uruguaya la posibilidad de poder circular por el centro de frontera de manera terrestre para el ingreso a la República Oriental del Uruguay. Esto se da con una serie de requisitoria que exige el gobierno uruguayo para su ingreso. O sea que la apertura no es una apertura amplia, sino que es muy puntual con la presentación de la documentación de estas personas que tuvieran bienes inmuebles en la República Oriental del Uruguay o vínculos familiares hasta un segundo grado con aquellos propietarios y que contando con dos dosis de vacunas aplicadas más la presentación de un certificado por PCR que dé negativo le va a permitir a la persona poder movilizarse y transitar en territorio uruguayo. Atención productores de San José porque la Intendencia está ya convocando a todos los interesados en soluciones de agua subterránea ya sea para el consumo como también así para el agua con destino a la producción. Este tema lo vamos a seguir en próximas entregas para profundizar de qué se trata. Contáctense porque hay muy buenas soluciones para los interesados. Nos vamos a la pausa y el tema que viene ahora en el próximo bloque es el transporte de carga en las fronteras con Wilson Gander. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón. Uno de los cinco mayores fabricantes de semiremolques y remolques del mundo dando así soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Jerwin-Williams, una marca global, crea productos de calidad. Ahora, Gertrack te da la mayor línea de colores y todo para dejar nueva tu unidad en Metalúrgica Alfonso. Con Jerwin-Williams, dale vida a tu camión. Rapi-dísimo. Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay que te arma un parrillero de hormigón en cuatro horas, un garage y barbacoa en cuatro días y una casa en menos de un mes. Limpio y práctico. Hormigón Oriental. Calidad total. Los camiones Ford, Volkswagen Ibico y Joguo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Guzmins. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Delivery llega donde usted necesita porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery. A medida para los días de hoy. Todos los accesorios para camionetas de todas las marcas están en All Power. Personaliza y dale valor a tu pick-up. All Power Equipamientos. Un mundo de accesorios. José María Durán. Más de 110 años acompañando el crecimiento del país, promoviendo soluciones integrales y globales para un negocio sustentable. José María Durán. Trayectoria, respaldo y compromiso. Raveral Transporte y Logística nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años, ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima. Transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Salomón Grúas. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas. Levantando el futuro de nuestro país. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión. Un mundo de repuestos y accesorios. Presenta Scania, líder mundial en soluciones para el transporte. Representante exclusivo en Uruguay, José María Durán, Sociedad Anónima. Ustedes saben que en el mercado ya la línea Maite de Hyundai es un éxito y está en todo el país. Los modelos EX6, 8 y 10 son el socio perfecto para la inversión de tu empresa. Y ahora vamos a otro tema, con Wilson Gándara. Los problemas están también fundamentalmente en la frontera o en la aduana argentina. Y también habla sobre la apertura de las fronteras en el litoral. Vamos a ver qué es lo que nos dice de la zona de Fraivento. Nosotros entendemos que, primero, que fuera de lo que es la llegada del turismo, que de de a poco y creemos que sobre el fin de semana puede llegar a ser más intensa, insistimos sobre los cambios que necesita el paso a frontera, que son eternos, reclamos eternos, ¿verdad? Y esa fue nuestra primera gestión. Después de conversar con la directiva de Catidu, se decidió tomar las acciones porque se habían pedido reuniones con ministros y demás que todavía no se habían conseguido. Y a raíz de la movida que se hizo, bueno, surgieron las reuniones y, bueno, y se está trabajando para mejorar no solo los tiempos, sino las condiciones para la gente que está todos los días ahí en la frontera. Creo que en el momento que se vive hoy de la tecnología, el paso de frontera no se ha allornado. Vivimos paseando papeles de oficinas en oficina, estivas de papeles, andan los choferes, vamos de un despachante a otro, en fin, no ha habido una modernización. Y eso produce lentitud y produce estancamiento, produce que la gente pase horas cuando debería estar minutos. Y la frontera, lo que tiene que ver con Fraiventos, está bastante saturada. El problema no es solo Uruguay, el problema es la zona argentina, que, bueno, supuestamente por el tema de la pandemia, aunque a partir de ayer se supone todos los funcionarios, aquellos que no estaban trabajando por el tema de que eran personas de riesgo, volvieron a la actividad. Sin embargo, ha crecido entre un 30 o 40% el flujo de camiones en el paso de frontera y no sé si la arreglas con dos o tres, quizás, no sé cuántos funcionarios que no estén trabajando. Y ahora me quiero referir a la Abuela Pina, que está por allí. Abuela, ¿me escucha? Para ustedes este mensaje, Abuela. Le mandamos un cariño muy grande desde Tecnovial. A la Abuela Pina, que está en el sauce, que con mucho cariño le mandamos un saludo. Que también ha visto crecer a un amigo que ahora va a estar en pantalla y que es el amigo Martín. ¿Cuántos dolores de cabeza le dio, eh, Abuela? Martín, desde Mundo Camión, con toda la información en este momento. Bueno, Martín, en lo que tiene que ver con el área metalúrgica y entrando en lo que son los enganches, las lanzas, ¿qué es lo que tiene Mundo Camión? Con respecto a lo que es enganche y lanza, Mundo Camión abarca toda la línea de lo que es metalúrgica, tanto en la marca Silpa, la marca Joss, la marca Zurlo, todo proveniente desde Brasil. Tanto para el camión como para el remolque. Contamos con punta de lanza, casquillos, resortes, los pernos de la articulación, los bujes, eso lo va hablando lo que es lanza. Ahí lo que se refiere al enganche, en este caso, usted puede llevarse un enganche completo o la reposición del enganche en lo que sería el cabezal y si no, todo el despiece, absolutamente todo completo también está a disposición. Y ustedes ya saben que Raveral, empresa de transporte y logística, con más de 30 años se ganó la confianza de sus clientes transportando el futuro del país. Y transportando este futuro, también seguimos trabajando para él y por él para el próximo programa. Nos encontramos cuando usted y Cecilio Disponga. Hasta entonces. Tecnovial fue una presentación de Julio César Lestido y CREATEC Uruguay. CREATEC Uruguay.